Un operativo liderado por tropas del batallón de ingenieros número 10, general Manuel Alberto Murillo González, adscrito a la décima brigada blindada en coordinación con la CIGIN de la Policía Nacional, dejó como resultado la captura de cinco integrantes de la banda criminal Los Domiciliarios, en el municipio de Valledupar, mediante orden de allanamiento emitida por la Fiscalía General de la Nación. Este procedimiento se realizó gracias a trabajos coordinados de seguimiento e inteligencia llevados a cabo contra dicha estructura delincuencial, que según las investigaciones de las autoridades, se dedicaba a la 20 distribución de sustancias alucinógenas en la modalidad de entregas a domicilio, donde los consumidores contactaban vía telefónica a estos delincuentes para efectuar los pedidos y coordinar las entregas de las drogas, la cual era camuflada en sobres de exámenes de laboratorio, empacados y etiquetados con logos de un centro médico de la ciudad de Valledupar. En la operación se incautaron 48 bolsas transparentes con cocaína, con un peso aproximado de 70 gramos cada una, siete celulares, una gramera y tres motocicletas usadas para la distribución de la droga. Los capturados identificados como Liliana del Carmen Manjarrés Pérez, John Alexander Arias Castro, Franklin Enrique Quintero Camargo, Cristian Alberto Marín Manjarrés y Edwin Alberto Marín Carrillo quedaron a disposición de la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía Seccional de Valledupar. A los aprendidos hoy le realizaron audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. La décima brigada del Ejército Nacional, a través de sus unidades tácticas, continuará realizando operaciones militares que permitan contrarrestar la delincuencia común, brinden seguridad y tranquilidad a la población civil.